Uh, Gabriel, todo el mundo danzando y volviendo a ser rojo con la garota piradinha, Mendes, yeah, dormamos. Piripi, 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 piripiradinha, ella está maluca, ella está doidinha, piripi, piripi, piripiradinha, ella se vuelve loca cuando llega a la pista. ¡Faz, tuve! ¡Es Gabriel Valencia y Henry Mendes! ¡Gabriel, ¿te recuerdas? Ella no anda, ella desfila, cuando llega a la festa, arrasa a la pista. A galera olha, todo mundo quer pegar, mas ella está de boa, solo querendo danzar. Y después de un rato, ella debe y se motiva, suelta los tacones, si es una bomba explosiva. Piripi, piripi, piripiradinha, ella está maluca, ella está doidinha. Piripi, piripi, piripiradinha, ella se vuelve loca cuando llega a la pista. Piripi, piripiradinha, ella no anda, ella desfila, con sexy movimiento y su cuerpo de diva. Todo el mundo habla de su forma tan sensual, y su cara de niña, con ganas de bailar. Pero después de un rato, ella desce un salto, la gatilla se vuelve a la línea. Piripi, piripi, piripiradinha, ella está maluca, ella está doidinha. Piripi, piripi, piripiradinha, ella se vuelve loca cuando llega a la pista. Piripi, piripi, piripiradinha. Baila, 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 quiero con vos de danza. Piripi, piripiradinha, ella está doidinha. Dale movimiento, baila, 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 sin parar. Baila, 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 quiero con vos de danza. Mi linda carutinha que es muy espectacular. Dale movimiento, baila, 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 sin parar. Que me pongo maluco cuando vengo a la danza. ¡Es Gabriel Valí! ¡Y Henry Méndez! ¡Soy mamá!